Como os habréis dado cuenta, hoy el vídeo se ha subido bastante más tarde y es porque lo estoy grabando hoy, editando hoy y subiéndolo hoy. Así que por favor, un aplauso para mí. ¡Hola, holita amiguitos! Como estáis viendo en el título, hoy os voy a traer la suscripción que tengo a Birchbox, que es la suscripción mensual que me mandan una cajita todos los meses, pero esta vez la voy a poner a prueba en este mismo momento. Primero os voy a enseñar todos los productitos que han venido en la caja porque no todos los voy a poder probar y luego ya nos ponemos manos a la obra. Ahora, el diseño de la cajita de este mes lo hemos elegido las suscriptoras y yo elegí este, que pone chica. No dejes de luchar porque todo lo bueno está por llegar. Como siempre, lo primero que tenemos es el folletito. Y lo bueno que tiene este folleto es que nos avisa de que el mes que viene van a trabajar con HBO, así que con muchas ganitas. Tenemos cinco productitos, de los cuales dos son en tamaño venta y tres en tamaño mini talla. La mini talla es esta mascarilla de carbón peel off, ¿vale? Que por supuesto la voy a probar justamente ahora con vosotros. En tamaño venta tenemos la super ultra mega famosa máscara de pestañas de Ardell, el Double Up, que también la vamos a probar. Como mini talla tenemos esto que os resultará famosillo y quien no lo conozca le dejo tanto aquí el vídeo como en la cajita de descripción. Es de la marca Sabon, pero esta vez en vez de una body lotion es un acondicionador para el pelo, que este es el que no voy a poder probar porque no me voy a lavar aquí el pelo para ustedes. Como mini talla también tenemos esta cremita. Esta cremita es una cremita facial que tiene un montón de ingredientes naturales y demás. Y es una crema hidratante para mi face, que también la vamos a probar. Tenemos esto que es en tamaño venta, que es una pastilla de jabón, una esponja, ¿vale? Que está hecha con carbón, que simplemente tú la metes en el agua y hace la función de una pastilla de jabón con esponja porque tiene el jabón dentro. Y también lo vamos a utilizar. El primer producto que vamos a empezar a probar es la esponja esta de carbón y demás. Y por supuesto, me he traído un barreño con agua para probarla. Así que vamos allá. A ver, la textura es muy rara, ¿vale? Porque es como mantequilloso, en plan que en cualquier momento se deshace. Huele súper bien, huele como a spa. Vale, se supone que la tengo que mojar y una vez ya esparcírmela por la cara. Así que vamos a probar. Parece como una pastilla de jabón. Aquí está la esponjita. Que noto la esponja como un poco dura. Vamos a secarnos la cara. Vamos a secarnos la cara. Bueno, el jabón la verdad que me ha gustado mucho porque tengo la piel súper suavecita, súper hidratada. La esponja tal vez es un poco agresiva, pero bueno, te echas el producto en las manos y tan campante. Ahora vamos a probar la mascarilla. Vienen dos, así que voy a tener para otro día. Se supone que me tenía que haber lavado la cara. Lo acabamos de hacer. Y ahora hay que poner esta mascarilla, que también es de carbón, en puntos estratégicos de la cara. Yo lo voy a poner en la frente, en la parte esta de la nariz y un poquito en la barbilla. Tiene pinta de que va a ser igual que la mascarilla peel off que me he hecho yo de bote, que también es de carbón. Así que nada, vamos a ello. Chicos, esta es mi cara, ¿vale? Es una mascarilla peel off y viene producto de sobra por si te lo quieres echar por toda la cara. Yo las mascarillas peel off me las pongo en zonas críticas porque me irritan muchísimo la piel. Esto hay que dejarlo 30 minutazos. Así que nada, ahora os veo. Dos mil años más tarde. Ya estamos aquí de vuelta. Esto ya está seco, así que voy a retirármelo. Mucha porquería, eh chicos, de verdad. A ver, en esta puedo ver puntos que estén más blandos y otros más duros. Porque aquí como tengo 15 kilos de mascarilla. Me voy a ir a lavar esto y ahora os comento. La mascarilla peel off la verdad que me ha gustado mucho porque me ha retirado muchísima mierda de la cara. Me ha gustado mucho, la verdad que se parece mucho a la que yo utilizo. Ahora vamos a pasar a la cremita esta. Me he echado mucha paleta porque tengo toda la cara super blanca. Oye, pues la verdad que, no sé, siento la cara muy hidratante, no está pegajosa. No sé, muy bien, la verdad. A ver cómo le sienta a mi dermatitis. Pero bueno, lleva muchos nutrientes naturales, así que imagino que bien. Y ahora sí, vamos a probar la joya de la corona. Vamos a probar lo que todo el mundo de esta caja estaba esperando. Vamos a probar la máscara de pestañas Double Up de Ardell. Ambos son cepillitos de estos de pelito, que a mí no me van demasiado. Pero bueno, hay que dar una oportunidad a esta máscara. Lo voy a hacer con el espejito de mi móvil. Primer paso es el rojo, segundo paso el negro. El primer paso, vale, se supone que es única y exclusivamente para dar volumen, para que se vean las pestañas como más negras. Así que todo perfecto. Y el segundo paso se supone que es para eliminar los excesos y peinarlas y alargarlas un poquito. Así que vamos a ello. Me gusta la máscara, me gusta la fórmula. A ver, tampoco es un efecto de ultra mega pestañas, rollo efectos pestañas postizas. Tampoco os vayáis a flipar. Pero me gusta mucho porque si simplemente quieres dar volumen, coges la parte roja y ya está. Si quieres un acabado más natural, pues a lo mejor solo usas la negra y tal. Así que muy bien por Ardell. Bueno amiguitos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayáis reído, que os haya gustado mucho. Dejarme en comentarios qué vídeos os gustan más. Si estos son los que os estoy poniendo a probar las cosas todo el rato. O simplemente los cortitos en los que os enseño los productos. Y ya está. Los precios de las cositas de esta caja, la verdad que son bastante económicos y asequibles. Así que os voy a dejar la página web de Beardsbox en la cajita de información. Por si acaso queréis echarle un ojillo y demás. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!